Se le ven los ojos que ella está llorando, que ella está llorando Se le ven la cara, la tristeza enorme que la está matando Y por más que quiera ocultar su llanto todo se le nota Perdió el cariño cuando más amaba por tan poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿Quién le da la noche perdió? Ahora Ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿Quién le da la noche perdió? Ahora Ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo Se le ven los ojos toda la amargura de una noche en pena Se le ven los labios el temblor del alma porque tiene pena Y por más que quiera ocultar su llanto todo se le nota Perdió el cariño cuando más amaba por tan poca cosa ¿A dónde irás? Ahora ¿A dónde irás? Ahora Ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? Ahora